¿Qué es el Centro de Arquitectura? No recuerdo la fecha. Él era estudiante cuando presentó un proyecto para el terreno que se había comprado al señor Antonio Yaguno, con un cheque que dio mi amigo y vecino Jaime Dorotinsky a nombre del Comité Organizador. Y el plan que presentó mi hermano, el proyecto La Solución, sirvió de base. El arquitecto Vladimir Caspé, que fue su maestro y amigo, no desechó el plan de Abraham, sino que se inspiró en él, le agregó, dejó su huella. Y me siento también conmovido de que un recuerdo de la vida profesional de mi hermano tenga huella en el Centro Deportivo Israelita. Conocí a los fundadores, conocí a los Dulcín, conocí a los Gerson, conocí a Gervitz, a Dorotinsky, conocí a los Belkin, a Fernando Katz, el doctor que fue mi amigo. Y ahora que me vienen a entrevistar, por los 40 años de un certamen de literatura, yo me siento estimulado a hablar, porque soy periodista, no he sido otra cosa toda mi vida. Y el idioma, el lenguaje, es la herramienta que los periodistas empleamos. Así como un escultor, el cincel y el martillo, nosotros el idioma. Quiero felicitar al Centro Deportivo Israelita por todo lo que ha significado en la vida comunitaria, como un centro de cohesión, como un núcleo de conservación de nuestras tradiciones. Como un impulso a la juventud, y a los mejores valores de nuestros muchachos. Quiero felicitarlos por su certamen cultural. Y, como decimos en español, ¡Visúndertsvánzica! ¡Visúndertsvánzica! Gracias.